Algunos lo hacen por esos segundos de adrenalina, justo antes de desplegar el paracaídas, en este caso bajo el cielo de Frankfurt. Otros lo hacen simplemente por amor al riesgo, como estos turistas intrépidos recorriendo el sendero más peligroso del mundo, en el monte Huashan, en China. Y hay quien lo hace para batir récords. A sus 80 años, Yuichiro Miura se ha convertido en el hombre de más edad en alcanzar el Everest, justamente cuando se cumplen seis décadas de esta otra imagen, la de Edmund Hillary y su Sherpa, llegando al pico del mundo por primera vez en la historia. Hay muchas formas de jugarse la vida y cada uno tiene sus razones para hacerlo. Por ejemplo, atrapar un queso de cuatro kilos, como el que cada año se lanza desde lo alto de la colina Cooper, en la localidad inglesa de Gloucester. El queso se lo lleva el primero en llegar abajo y el resto, con suerte, se lleva todos los huesos en su sitio. El que sí salió ileso fue este recién nacido chino al que su madre decidió tener en el inodoro. Preferimos no saber cómo, pero el bebé acabó atrapado en la tubería y lo que iba a ser un parto secreto se convirtió en una noticia viral, afortunadamente con final feliz. Pero si hay una noticia que nos ha impactado en Galicia es la de que quizás este año no tendremos verano. Meteorólogos pesimistas, profecías de agoreros, un nuevo recorte. Por si acaso, mejor será ir haciéndose a la idea y esperar a ver si, con suerte, el año que viene nos recortan el invierno. ¡Gracias! ¡Gracias!